¿Dónde estáis? ¿En Recoleta? ¿Dónde estáis? ¿En Recoleta? ¿Dónde estáis? ¿Que pasamos los 800, güey? Perdigámosle Amigos, ¿lleváis una eslinga atrás colgando? ¿Ah? ¿Lleváis una eslinga atrás colgando? Oye, andaba súper perdido, pero llegamos. Aquí están todos. Saluditos para YouTube. ¿Tú? Jajaja ¿Tú eres Silvestre Baico? ¿Tú eres Silvestre Baico? ¿Tú eres Silvestre Baico? ¿Tú eres Silvestre Baico? ¿Sí? Jajaja ¿Qué chicos del mundo? ¿Qué es la fiesta? ¿Qué te vas a hacer? Yo aquí soy el que menos sé. Los de Iusis de Santiago, güey. Yo los venía siguiendo. Espera. ¿Tú no eres el de Motomundi? ¡Hola a todos! Buenas rutas. Sean bienvenidos a un nuevo video. Y en este capítulo vamos a hablar de cómo se dice en Chile, en el mundo, motero o motoquero. Para eso voy en esta ruta con los locos por las motos. Creadores de contenido como Jorge el incógnito, el motociclista incógnito de Motomundi. Acá detrás viene Silvestre con su canal Silvestre Baico. Vamos a hacer una ruta por Concon, Viña del Mar y los alrededores. Acompáñenme a averiguar cómo se dice moteros o motoqueros en esta ruta con influencers. Todo aquí y ahora. ¿Para dónde llegará ese camino? Bueno. Creo que pronto vamos a empezar a hacer rutas para este lado e investigar todo este tipo de rutas. ¿Por qué ese camino para arriba? No sé dónde llegará. Yo no soy de la quinta región, no soy oriundo, no nací acá. Entonces la verdad no conozco todos sus recovecos. Solo sé que esta zona es muy, muy linda. Todo este deporte costero. Uy, uy, uy. Qué lindo. Qué se supone que lleva ahí. Igual eso es peligroso como para una moto, no? Que vaya esa chaya ahí colgando. Una linga. Es linga. Es una es linga. Oye, hay mucha gente en la playa. ¿Quién lo diría? ¿Y con este frío? Va hablando por teléfono encima. Mira lo que anda trayendo el imbécil. Mejor digámosle. Amigos, lleváis una es linga atrás colgando. Lleváis una es linga atrás colgando. Mejor avisar esas cosas porque, sobre todo para nosotros los moteros, puede ser un arma de triple filo. Y acá la verdad no sé para dónde es esto. Ahí estoy ya con con. No sé para qué lado van a llegar aquí los amigazos. Creo que voy a avanzar un poco más, parar y ver el teléfono. Para ver dónde vienen. La pregunta del día es... ¿Motoqueros o moteros? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Motoqueros o moteros? Acá está. Acá está. Aquí está, pero. Perfecto. Hoy estábamos conectados. ¿Vos te estabas hablando por el infuazón? Oye, ¿vienes tú? ¿Dónde están? Acabamos de llegar a... ¿Pero en qué parte están? En el lado de la rotonda. En el estacionamiento que están ahí. En la pista. ¿Mándame la ubicación? ¿Llevo el toque? Listo, se la mando. Vale, chau. Vamos, let's go. Está bien, esto es con con, pero no es con con parece. No hay lugar donde la moto no llegue. Por acá en Concon fue cuando grabamos el capítulo de Luz y su Gold Wind, Honda Gold Wind. Si no lo has visto, te lo dejo acá arriba, te lo recomiendo porque vaya capitulazo. Anduvimos por toda esta zona de Concon altos, altos de Concon. Sigue adelante, pasa nomás. Crúzate. No sé si era por acá, creo que sí, creo que no. Pero en esa bajadita vamos a buscar un lado para poder ver el mapa. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, falta caleta. Ah, falta harto. Ahí abajo eso. Mentira, seguimos. Perdidos en Concon. Yo digo moteros. Moteros. Siento que agregarle el Keros. Moto Keros. Cuando puede ser más corto. Moteros. Ya seca. O no. O estaría mal. Ahora van a haber unos puristas que me van a decir. No, es que en Chile se le dice moto Keros. Y que moteros es de otro país. Sobre todo de los españoles. Y tú le tienes que decir moto Keros. Ahora yo sé que en otros países, creo que en Argentina. Si tú dices moto Keros es como al mal motociclista. Y al buen motociclista se le dice motero. Al mal motociclista se le dice motochoro. Jajaja. Motochoro. ¿Dónde estáis? En Recoleta. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Te mandamos la ubicación. Oye, andaba súper perdido pero llegamos. Aquí están todos. Un saludito para YouTube. ¿Dónde estáis? Mi chico. 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 Y una de camarón. Mi chico. ¿Quién paga la cuenta, locos, por las motos? Misolino paga. El único que no le quitan el sueldo es la casa. Ah, dale. Estamos. ¿Motero o motoquero? No, siempre motoquero. Motero no. Yo no le hago esas cosas. ¿Motero o motoquero? Motoquero porque cuando era motero me daba la pálida. ¿Motero? ¿Un motoquero? No, motoquero. Motero son los buenos que venden motes. Los argentinos les dicen motero, pero nosotros somos motoquero o motoco. 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 ¿Motero o motoquero? Motoquero, amigo. Motoquero. El motero se droga. El motero se rompió la explicación. Lo que pasa es que, claro, no sé si será en todos lados, pero el significado de motero viene de mote. Y el mote en la jerga delictual es la droga. Entonces, motero es un consumidor de droga en algunas partes de... Igual, motoquero es más en Chile. Y motoquero es más en Chile. Claro, estamos hablando de una jerga bien chilena lo que es motero, o el significado que se le da a motero en Chile. No, motero es argentino. Motero. O español. No, argentino. De habla hispana. De habla hispana. Y el motero es chileno y el motoco también es chileno. Sé por qué yo la otra vez hice un video que decía conejear. Mi puta, una cantidad de gente alegando. ¿Me quieres conejear, güey? Filtrar. 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 Muy chileno. Muy chileno. Al final, dígale cómo se sienta más cómodo. Pero a mí no me diga motero. Pero si le gusta el... ¡Ah! ¡Motero! Si no le quieres decir conejear, liebre y respetuoso. Liebre y respetuoso salva a mí. Y ahora, como buen motoquero, venimos a la playa, nos vamos a comer un helado y nos vamos a devolver a las motos. Vamos. La guatita llena. Y el corazón contento. Ahora hay que esperar a la manga de guatones que fueron a estacionar como por allá. Y nosotros, aquí mismo. Aquí mismo. Hola, niña. Hoy estaba mirando acá, esta CFMoto GT400. Está bien guapa y sobre todo, tiene el basculante por un lado, no el basculante central. Lo que me ha parecido bien interesante. Bien bonita la moto. Quizás si el dueño está acá, debe estar comiendo acá adentro. Toda esta costanera, la verdad es que es bien, bien guapa. Bien guapasal. Bien, deja pasar. Ay, aquí viene mi Silvestre. Esa es la primera vez que rodamos juntos con su moto nueva. Cuidado con los Cubs. Hoy aquí arriba le estoy dejando el canal de Silvestre, para que se vayan y se suscriban. Oh, neutrazo. Para que vayan, se suscriban y le digan que vinieron de parte del Huxon. Del Huxon. No te pido antes. Esa es la p*** que no te pido con carra. Uh. Eso, auto. Deja en la pura cagada. Sí. Ya, permiso. Espera. ¿Tú no eres el de Motomundi? No. Te dejo aquí arriba el canal de Motomundi, que ya lo deben seguir. ¿Cómo? ¿Están hablando con ellos? Oh. ¿Cómo salpica agua ese hombre? ¿Tú eres Silvestre de Silvestre Baico? ¿Sí? ¿Junto Parra? ¿Sí? Sí. ¿Qué chicos del mundo? Esta zona es bonita, pero vaya que es trancada. Es bien lenta. Los autos hacen que sea todo trancadísimo. Todo trancado. Y claro, como nosotros respetamos las leyes, respetamos las leyes de tránsito, nos andamos ahí a los locos, a los chumajers. Andamos ahí, pa' la tele, pa' la tele. Suena rico tu moto, weón. Sí, suena... Sí, suena... Ah, es que tiene otro escape. Efectivamente tiene otro escape. mira que guapa esta zona ahí con los yatecitos esto es un nivel de pobreza que se ve aquí para tener un yate vaya que hay que tener monlacos para tener un yate mira tonto como un ciclista puede venir contra el tráfico hombre ah pero qué linda la ruta, oye linda la ruta mira aquí todo guapo, el mar, las rocas, las motos qué buen día es un día para decir ese es un faro que no habíamos tenido el agrado de registrar en el canal ya tenemos los tres faros de la quinta región el faro curaumilla, faro punto de ángeles y ahora el faro no me acuerdo pero aquí lo escribo ah por aquí parece que está el edificio que los edificios en chile que se están cayendo por estar construidos en las dunas sí, creo que es por acá la verdad yo soy el más despistado aquí no sé dónde queda todo ni dónde queda nada pero creo que es por ahí a la gente siempre le llama la atención las caravanas de motos cuando ven muchas motos siempre se van a mirar a verlas qué pensarán que somos como los motociclistas estadounidenses así como malotes cuando realmente aquí íbamos a llegar todos no, nunca fue por aquí, siempre estuvo cerrado pero qué pasó claro yo la pensé porque ahí están los edificios que se cayeron a verlas yo aquí soy el que menos se los nervios de santiago yo los venía siguiendo si hay que subir y hay que buscar la otra salida que es por arriba Si la primera subida Hay que tirarse para arriba Siempre lo supe Por aquí están esos edificios Está cortado porque el edificio se puede caer en cualquier momento Igual está liendo este lugar Como para haberlo pasado dos veces Perdidos por Concon Ahora con 8 motos Perdidos en Concon Encima me dicen a mi que yo sepa Y yo ni se Yo no se nada Yo solo le doy Fuerte y derecho para arriba Fuerte y derecho para abajo Camino Concon Reñaca No, no, no Ahora hay que irme Si, no Si, no El RIA va siguiendo ese auto Y todos vamos siguiendo al RIA Nada más No hay más No se está haciendo más por llegar al lugar correspondiente Ah, si Ya, si me acuerdo Si, por aquí Efectivamente por aquí Ocho motos perdidas en Concon Ah, claro Hay que salir a esa Con ustedes Las dunas de Concon Ahí va la gente subiendo A las dunas de Concon Ahí Las dunas de Concon Yo comencé mi video perdido en Concon Y después Ahora somos Éramos 8 motos perdidos en Concon Oye Ahora El problema está basado No, tío No, tío Hola Este lugar es muy lindo Claro Ahora vamos del otro lado Hay algo más lindo que una ruta en motos con amigos Yo creo que no Oye Aquí sale hasta el olorcito a playa Qué rico el olorcito a playa Siempre es bueno Siempre es rico Que no es lo mismo a marisco Esa es otra cosa Esa es otra cosa Esa es otra enfermedad de Veneria Y balas de bien ¿Qué? Si Hoy yo llevo la caravana Oye, emoción Me siento honrado Juro no fallaré ¿Dónde estamos? Igual es para mí ir de los primeros ¿Ah? Es para mí ir de los primeros Si te vas a tocar Es que si me decís que yo la llevo No, no, no te digo porque ¿Quién sabe llegar allá? Ah, yo creo que todos los demás No, que tampoco quiero ir contigo No, que tampoco quiero ir contigo Fiesta, fiesta Ah, yo Bes0 Es para mí Están todos los demás caravanas los más grandes influencers de motos en chile lo he logrado lo he logrado tanto enojado porque los parea todo para poder cambiar batería los pare de todo ahí para que poder cambiar batería si hay el necesario si eres creador de contenidos tienes que cambiar baterías sobre todo con la GoPro de alta calidad en última gama vaya que consumen baterías pero listo baterías recargadas y seguimos deberíamos ponernos todo ahí y abrazarnos todos mirando el atardecer que hermosa vista todos hermosos amigos ¿o no amigos? si tal cual este es un gran final de la ruta si este es el mejor momento este es el momento que hermoso momento vamos a estar así hasta que baje completo ¿quién? se me va a parar jajaja jajaja no grabé a Dora el Explorador ¿cuál era Dora? la niña que estaba ahí que decía acelere acelere cuando estaba diciendo bueno era igual a Dora el Explorador jajaja pero con tres kilos de pasta era Dora la que se droga jajajaja ahora y con ese atardecer que está terminando yo creo que es el perfecto momento para terminar el capítulo les recuerdo a todos si les gustó este capítulo dejen su comentario si no te gustó comenta también por qué no te gustó que anduviera con estos bellos hombres aquí jajaja que obviamente no están acostumbrados cumplidos jajajaja y ahí se fue se fue el sol ya sabes si te han visto y les gustó suscríbete en el próximo chau chau